Hoy, Televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Miércoles 23 de marzo del año 2016, qué gusto que nos acompañe, mi nombre es Roxana Hueva, vamos a los titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. El hipólogo zoológico lo traen, desde ahí lo traen correnteado. Tenemos el desenlace de una persecución policial en las calles de San Salvador luego de un ataque contra agentes. Dos policías están entre las víctimas de la imparable racha de accidentes durante la vacación. También le diremos dónde y cómo iniciarán mañana las actividades en conmemoración del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Viajamos hasta San Lorenzo, a Huachapán, considerado la cuna de uno de los frutos predilectos durante la época derivado de los más variados platillos como la quesadilla de Jocotre. Y salen a la luz nuevos datos tras los atentados en Bélgica que dejaron más de 30 fallecidos. La cifra de accidentes de tránsito sigue incrementándose, así como las personas detenidas por conducir en estado de ebriedad. Veamos qué más revela el balance de protección civil. Recomendaciones, llamados a conciencia o planes de seguridad vial. Nada parece surtir efecto para evitar accidentes de tránsito. Según autoridades, solo en el periodo vacacional se han registrado 225 accidentes en cuatro días, dejando 116 personas lesionadas y 16 fallecidas. Tenemos un total de 179 personas lesionadas, de las cuales 116 son por accidentes de tránsito. El año pasado tuvimos 133 lesionados, hemos tenido un incremento del 34.6%. Tenemos 16 personas fallecidas, todas por accidentes de tránsito. Otra preocupación de las instituciones de seguridad son las cifras de personas detenidas por conducir bajo efectos de bebidas embriagantes. Hasta ahora ya suman 59. De ese total, 55 son hombres y 4 mujeres. Pruebas de alcoholemia que se han hecho aproximadamente como 4.900, de los cuales tuvimos resultados por los 59 detenidos hasta el momento. En Usulután, una persona del sexo masculino el día 20 con 846 miligramos sobre decilitro. En San Miguel el día 19, una mujer con 671 y en Cabañas un hombre con 611. Dada la cantidad de alcohol, creemos que estas personas no estaban aptas para seguir conduciendo un vehículo automotor. Hasta la fecha, Protección Civil no reporta personas ahogadas en playas y balnearios. Sin embargo, registran hasta 87 rescates a nivel nacional. En al menos 37 de estos se han visto involucrados menores de edad, siendo la playa del Mahahual la más recurrente con 44 rescates. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Y a propósito de los percances viales, así quedó esta patrulla policial. Luego que fuera embestida por una rastra, el accidente se registró en el kilómetro 7 de la carretera de Oro y dejó dos agentes lesionados quienes fueron trasladados a un centro de salud. Y este no ha sido el único percance. Dos personas resultaron heridas en un accidente registrado en el kilómetro 37 de la autopista Comalapa. Según las autoridades, la camioneta color celeste habría invadido el carril contrario. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca. Y tres personas lesionadas dejó un accidente de tránsito que ocurrió sobre el paso a desnivel del Boulevard Venezuela y la 25 Avenida Sur. El conductor de este vehículo perdió el control volcando con el separador de la carretera. El accidente dejó un fuerte congestionamiento vehicular. Otro aparatoso accidente de tránsito ocurrió esta tarde en el kilómetro 47 de la carretera Troncal del Norte en la zona del Puente Colima. Se presume que la distracción al volante fue nuevamente la causa principal del hecho que dejó como resultado seis personas lesionadas, de las cuales una fue trasladada con heridas de gravedad a un centro asistencial. Cruz Roja y comandos de salvamento hacen nuevamente un llamado a los automovilistas a tomar las debidas precauciones en estas vacaciones. Y anoche un joven de entre 18 y 20 años y quien no pudo ser identificado fue atropellado en la carretera de Oro a la altura de San Martín. Según las autoridades se desconoce cómo ocurrió este hecho. Ante estos casos también reiteran a la población usar las pasarelas y evitar cruzar calles con circulación rápida de vehículos. Ante esta situación las autoridades han desplegado dispositivos en las principales carreteras y la brigada infantil se ha unido al esfuerzo. Los accidentes de tránsito están poniendo el saldo rojo en la temporada de vacaciones de Semana Santa. 16 personas fallecidas entre conductores y peatones se contabilizan hasta la fecha. Contrario a lo que se pensaba, manejar bajo los efectos del alcohol es la sexta causa. La principal es la distracción. Las principales causas de muertos es la imprudencia del peatón, es decir, hablar por celular es la primer causa, la velocidad, pero también la imprudencia del peatón. Por lo menos acá estamos haciendo fuerte esfuerzo para que se usen las pasarelas. Para hacer conciencia, las autoridades han instalado 69 controles vehiculares en las principales carreteras del país. La brigada infantil también se ha sumado al trabajo. La niña Sara Noemí Beltrán, de 12 años, es una de las más activas. Yo soy parte de la brigada infantil de la Policía Nacional Civil. Podría permitirme sus documentos, la licencia y la tarjeta. Se encarga de verificar que todo esté en regla. La mica, el ayento de repuesto, el extintor y sus documentos, la licencia y la tarjeta de circulación para poder evitar los que son esquelas. Hay que enseñarles que tienen que manejar con cuidado y tienen que se van a manejar que lo hagan con los respectivos cuidados, ¿verdad? Todo en regla. Todo en regla, ya ves. Me quedan aquí por la cruz. Bueno, bonito. ¿Aquí? Bueno. Pero otros conductores no corren con tan buena suerte. A algunos se les impuso esquelas morales por no aportar todos los implementos. Me la gané, tengo merecida la esquela. En la próxima, decirle a la gente que sí le tocaría pagar. Sí, lógico. Hay que hacerlo porque de todas maneras tenemos que hacerlo por la seguridad de uno. En los controles vehiculares, las brigadas infantiles también reparten información sobre medidas preventivas a los usuarios del transporte público. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Y los hechos violentos tampoco han cesado. José Luis Cortés, de 58 años, fue asesinado en la Cuarta Calle Oriente y final de la Avenida 14 de Diciembre en Mexicanos. La víctima se dedicaba a realizar mandados a los comerciantes de la zona y al momento del ataque se encontraba en un molino. Que había sucedido un hecho delictivo aquí en la zona. Y venimos a ver y ya estaba la persona fallecida. Es un hombre, ya lo tienen identificado. ¿Cuántos sujetos habrían participado? Mire, al parecer participó uno en una motocicleta. El señor se llama José Luis Cortés, de 58 años de edad. ¿Hace el momento no vinculan el hecho con alguna estructura criminal o a quién estaría involucrado en el hecho? Puede ser que sea algún miembro de pandilla, ¿verdad? Porque por el modo operandi que han usado. Y anoche también se reportaron varios asesinatos. Entre las víctimas está un hombre que trabajaba limpiando autobuses. El denominado Tiempo Santo no ha podido frenar el actuar de los delincuentes, pues diferentes hechos violentos se registraron durante la noche del pasado martes santo. En el municipio de Apopa, en la colonia Tierra Nuestra, Francisco Alexander Montano, de 41 años de edad, fue asesinado por varios sujetos que lo interceptaron cuando éste volvía a su casa de cenar. Según información vía telefónica que se recibió en el sistema de emergencia 911, a eso de las 8 de la noche con 50 minutos, donde básicamente solo hacían el conocimiento de que en este sector se habían escuchado unos disparos y producto de ello, pues había una persona fallecida en el lugar. Según la información preliminar, la persona venía de cenar y venía a cabarle en la esquina del colegio Vancouver, cuando fue interpretado por, no dicen ni cuántos sujetos, pues, pero según la evidencia, solo un arma de fuego ha participado. Francisco trabajaba limpiando unidades del transporte colectivo de la ruta 38 de Apopa y la fiscalía desconoce las razones del crimen. Por otra parte, el cadáver desmembrado de un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado en la esquina de los portales de la Dalia, entre la 4ª avenida Sur y la 2ª calle Oriente del centro de San Salvador. Una patrulla iba pasando, pues, cuando uno de estos muchachos que pasan ahí durmiendo fue que les dijo que se podía levantar ese basura, algo así, y ya se bajó un compañero, pues, y vio algo fuera de lo normal. Durante la Semana Santa, las autoridades de seguridad continúan registrando altos índices de violencia en todo el país. En muchos de los casos, se desconocen los móviles de los crímenes, pero no se descarta que las pandillas sean los responsables de ellos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y el mercado de la colonia Zacamila en mexicanos fue el escenario de otro homicidio. José Abraham Vázquez García, de 33, fue asesinado mientras se encontraba en uno de los puestos de este lugar. Tras el ataque, otro hombre resultó lesionado. La Policía Nacional Civil no reporta capturas. Fue que reportaron que tres sujetos dispararon contra la humanidad de la persona que está por ahí y se dieron a la foto. Se montó un dispositivo en busca de la zona y no se logró obtener ninguna captura. Después de haber reportado el fallecido, ya con el caso de los 25 minutos, el señor del pie tenía una lesión en la pierna, lo cual lo trasladó a la foto. ¿En la lesión grave? En el pie la llevaba, no se agredió el terminal que se conocía. Vamos ahora con nuestra sección Hechos en Redes. Y la primera publicación que queremos compartir con ustedes, bueno, es una noticia sumamente importante y que de hecho le hacemos el llamado a usted, amigo televidente, si tiene la posibilidad de verla y de ayudar, pues se lo agradeceríamos muchísimo. Es una familia que urge de su ayuda a los padres de este jovencito que ustedes ven en pantalla, que necesitan reunir 300 mil dólares para un trasplante. Esta publicación tiene 1,096 likes, ha sido compartida 153 veces y además ha tenido un alcance de 153,917 personas que han visto esta publicación de Ayudar a Dante. La primera que queremos compartir con ustedes. La segunda de nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos, ya le mostrábamos nosotros estas imágenes anteriormente de dos agentes que resultaron lesionados por un accidente de tránsito. Esta publicación tiene 3,680 likes, 97 veces ha sido compartido y el alcance es de 139,971 personas que han visto esta publicación, que además, por cierto, tiene 142 comentarios. Y la tercera para mostrarles de nuestra página de Facebook, una de las que también ha tenido mucho movimiento precisamente ahí en nuestra red, en esta red en la que le contamos de informaciones, tiene que ver con la captura de pandilleros 3,321 likes, compartida 43 veces y un alcance de 112,784 personas que han visto esta publicación, que además tiene 111 comentarios. Recuerden que para estar muy bien informados nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y aquí les mostramos Facebook, nos buscan como Noticiero Hechos. Desde ahí por los zoológicos lo traen, desde ahí lo traen correteado. En minutos le diremos en qué terminó una persecución policial por las calles de San Salvador. Son las 8 de la noche con 16 minutos, vamos a comenzar este bloque en Noticiero Hechos con Información en Desarrollo. Las imágenes que ustedes ven en pantalla son capturas del Twitter de Jaime Martínez. Él es el director general de la Academia Nacional de Seguridad Pública e informa un nuevo hecho de violencia, precisamente relacionado con la Academia Nacional. Dice, el alumno Magaña Rodríguez fue asesinado mientras gozaba de licencia presuntamente por pandilleros, vivía en la colonia Hidalgo, en Turín, Aguachapán. Y pues también dice, mi más sentido pésame a la familia de David Edenilson Magaña Rodríguez, alumno en práctica policial, promo 114 de la Academia Nacional de Seguridad Pública, una información en desarrollo, un nuevo hecho violento. Las calles de San Salvador fueron escenario de una persecución policial. Veamos cómo se originó y cuál fue el desenlace. Fue parte del recorrido que hicieron agentes de la PNC al perseguir un vehículo tipo sedán. Vehículos zoológicos, desde ahí lo traen correteado. Los elementos fueron alertados que un carro Placas 613-247 circulaba con personas sospechosas. Las unidades motorizadas se sumaron al procedimiento. Los pasajeros del vehículo dispararon y lesionaron al agente Henry Galeas López. Al individuo que venía manejando el vehículo se le hicieron los diferentes llamados de atención pues para que se detuviera, no lo atendió, pasó atropellando a unos compañeros motorizados que fueron los que iniciaron la persecución. Hay un compañero policía de la unidad motorizada, también lesionado con un disparo por arma de fuego a la altura de la mandíbula. La escena se prolongó hasta la 25 Avenida Sur en las cercanías del cementerio La Bermeja, lugar donde se puso punto final a la persecución. El vehículo en el que viajaban los delincuentes recibió varios impactos de bala. Una de las llantas quedó destrozada. Varios agentes de la PNC se desplegaron en la zona y procedieron a la captura del conductor del vehículo. Dejó estacionado el vehículo acá, se dio a la fuga, pero los compañeros lograron capturarlo. Por este hecho el implicado deberá enfrentar a la justicia, pues se le imputan varios delitos. Intento de homicidio, daños y vamos a ver si está amarrado con otro procedimiento que lleve alguna unidad de investigación. Los enfrentamientos armados entre la Policía Nacional Civil y delincuentes se han vuelto recurrentes durante 2016. No se descarta que este incremento se deba a las medidas que está tomando la corporación para golpear las estructuras criminales. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Marcela Rivera. Instrucción formal con detención le fue decretada a Wendy Beatriz Orellana, de 21 años, quien fue capturada el pasado 20 de marzo en las cercanías de la Terminal de Oriente con Granadas Industriales. En su bolso se le imputa el delito de tenencia, portación y conducción de armamento de guerra. La audiencia inicial en su contra se desarrolló esta tarde. El más buscado de este miércoles es Carlos Armando Anaya Sánchez, alias Duro. Es acusado de actos de terrorismo. Si usted posee información, comuníquese con las autoridades. Vamos ahora a hablar de otros hechos. Mañana se conmemora el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Justamente se han preparado diversos actos para recordar el martirio de la hora Beato Salvadoreño. Las actividades se iniciarán en la capilla del Hospital Divina Providencia. 36 años han pasado del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el primer y único Beato Salvadoreño hasta el momento. Para este 24 de marzo, día de la fecha conmemorativa, el Comité Nacional informó que las actividades iniciarán desde las 7 de la mañana en la capilla de Vina Providencia. Después, partirán en una peregrinación hasta Catedral Metropolitana. Que en esta ocasión se celebre en Semana Santa. ¿Por qué? Porque queremos destacar que Monseñor Romero, como Jesús, fueron mártires y profetas que dieron su vida por el pueblo. La señora Teresa Enríquez, quien conoció al Beato 5 años antes de su martirio, dice que no es casualidad que el aniversario de su muerte sea en Semana Santa, porque lo considera un profeta que siempre estuvo con el pueblo. La conmemoración de ese hecho histórico que impactó al mundo entero. Fue un hecho de lesa humanidad, porque nos dañó, pero al mismo tiempo nos dio un santo. Ahora el milagro que espera es la unidad entre salvadoreños para superar problemas como la inseguridad. El milagro de que nos unamos los pobres para conseguir la paz, porque él dijo, un pueblo organizado no se deja manipular, ¿verdad? Porque los pobres, ese es el problema que tenemos. En los actos que anunció el Comité Nacional Monseñor Romero, se espera la participación de miles de feligreses y el acompañamiento de la iglesia. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández. Y hasta la cripta de Monseñor Romero han comenzado a llegar decenas de feligreses. Este es el ambiente que se vivió en ese emblemático lugar. Veamos. Y la iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero le dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Este era Monseñor Óscar Arnulfo Romero, considerado un líder espiritual por muchos salvadoreños. Fue asesinado un 24 de marzo de 1980, bajo un contexto de inicio del conflicto armado en El Salvador. Fue proclamado como mártir y deato el pasado año 2015. Ahora, 36 años después de su muerte, en El Salvador y en el mundo continúan hablando de su legado. Su cripta en Catedral Metropolitana de San Salvador es visitada por miles a diario. Unos lo contemplan, otros le llevan flores, se persignan, muestran respeto y hacen sus peticiones de intercesión. Él hacía conciencia en cada corazón de lo que significa para cada uno de nosotros esa gente humilde, la gente que sufre, ¿verdad? Es el legado más que todo que yo siento que él no dejó. Me gustaba como él hablaba la verdad, como él decía que por la verdad murió Jesucristo. Y él ya sabía que un día también a él iba a tocar. Ana y Coralia Serpa son salvadoreñas residentes en Los Ángeles, que viajaron en esta Semana Santa y aprovecharon para conocer la cripta del Beato, además de llevarse un recuerdo de su visita. Pues a nosotros nos encanta venir a pasar la Semana Santa, y venir a la Catedral ha sido mi deseo por siempre y hasta hoy se me cumplió. Para mí es un santo y para mí representa mucho. Por coincidir el aniversario de su muerte con Jueves Santo, la Iglesia Católica en nuestro país conmemoró a Romero la semana anterior con una misa y novenario en Catedral Metropolitana. Cientos de salvadoreños asistieron para recordarlo. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Una fecha que coincide con la conmemoración de la Semana Mayor. Por cierto, le cuento que para este jueves se esperan que las 21 rutas que llevan hacia la zona occidental estarán circulando con normalidad, mientras que el viernes solamente el 30% brindará su servicio. Así luce la terminal de Occidente. El número de visitantes se ha duplicado durante el periodo vacacional. Pasaron de ser 30.000 a 60.000 los usuarios. Desde el día lunes que nosotros empezamos, pues se ha visto la llena aquí en la terminal. Desde la mañana, desde las 4 de la mañana que abrimos la terminal, empezó a entrar ya el usuario. Y a ver si se está viendo las colas que se están haciendo, pues porque va una buena cantidad que va a salir de aquí, de San Salvador, para los diferentes destinos. Este número se espera que varíe para los próximos días, pues para Jueves Santo las 21 rutas estarán circulando con normalidad. Mientras que el viernes, solamente el 30% estará trabajando. La ruta 108 de San Juan Opico, 201 de Santa Ana, Tudo, 201 de Ciudad Arce, 201A que lleva hacia Metapán, son algunas que no brindarán su servicio a la población, al igual que las unidades que llevan hacia Jayaque, Tepecoyo, Sacacoyo, Armenia, Los Sitios y San Julián. Tenemos a Huachapán que va a trabajar unos 25 busitos, van a mandar el día viernes, pues de más de 100 buses que tienen, solo esos van a trabajar. También, al lado de Son Sonate, todos los pueblitos, según me hablaron ellos, no van a trabajar, van a descansar. Son Sonate, la ruta primaria, que es la grande, va a estar mandando unas 10 unidades, para más o menos cubrir un poco. Para el fin de semana se espera que el 60% de las unidades se incorporen a sus labores. Y para el lunes, los 630 buses prestarán sus servicios como de costumbre. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Marcela Rivera. Las autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma realizaron una inspección del proyecto de ampliación del aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Bueno, esta es la proyección de la ampliación de la terminal. El recorrido inició con una exposición de las etapas del proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Del total de cuatro fases, hasta la fecha han concluido una. Actualmente hay otros proyectos que están en marcha. La ampliación del check-in, que ya inició esa construcción. Del tema de migración y aduanas, que vamos a supervisarlo este día también, en su ampliación y su mejor confort. La modernización de la sala de despedida forma parte de la primera etapa finalizada. Quienes visitan el país aseguran sentirse satisfechos con las obras ejecutadas hasta hoy. Muy bien, el servicio ha estado excelente, rápido. Esto estamos viendo que todavía no ha terminado y eso es muy bueno para el país. Las autoridades de CEPA se preparan para ejecutar la segunda fase del plan maestro, entre las que se contempla la construcción de al menos tres salas de espera. Una ampliación para cuatro aeronaves categoría C, como les explicaba, aeronaves A320. Y hacia un lado vendría la ampliación del aeropuerto hacia allá. Todo esto hacia allá sería la ampliación nueva de nuestro aeropuerto. ¿Qué serían las salas de espera? Las salas de espera comienzan en primer nivel y luego el diseño de esta terminal viene sobre esas cuatro salas de espera. Abajo, además de las cuatro salas de espera, viene todo un tema de apoyo terrestre. La modernización y ampliación del aeropuerto busca, entre otras cosas, mejorar la capacidad de transporte de pasajeros, tanto de salida como de entrada al país. Según cifras de CEPA, el flujo de viajeros creció en al menos un 11% en 2015, por lo que esperan superar esas cifras para este año. Con imágenes de Israel Cortés, un informe de Raquel Herrera. Y hablar de semanas antes, también referirse a ricos platillos, a recetas únicas como las utilizadas por las amas de casa, en un municipio ubicado en el occidente del país. Precisamente nuestro compañero Julio Guevara lo visitó y nos cuenta lo que encontró. Recogen una cosecha muy esperada para los pobladores de San Lorenzo. Municipio de Aguachapán, fronterizo con tierras chapinas. 35 jabas cortamos en el día. Son los encargados de recolectar el jocote varón rojo, propio de esta zona. Las tres cuartas partes del municipio, de la gente que vive aquí, vive de lo que es el jocote. Ante la riqueza de jocote, no se trata de una simple fruta para los habitantes de este lugar. En la semana mayor se convierte en la receta principal de ricos platillos. Estamos desarrollando en este momento una salsa de jocote con chile picante, ideal para esta temporada para poder degustar con los diferentes platillos, ya sea mariscos o alguna carne. Por esta razón San Lorenzo es desde hace algunos años opción de turismo en estas fechas. Parece que aquí todo lleva jocote durante Semana Santa, hasta quesadillas están elaborando con la jugosa fruta. Y qué decir de las minutas de niña Hilda, que combina, escuche bien, con aguacate y loroco. Mucha gente viene con la idea de las minutas, pero no creen que hay. Y acá no se le da probar, le gusta. Las tradiciones no mueren, por eso no pueden faltar los jocotes en miel. La experta es Sandra. Su receta es tan sabrosa que los clientes le piden a nivel nacional. Por eso decidió patentarla. Se pela a base de cal y la cosa que tira la ceniza y entonces ya lleva el proceso de pelado, ya después se lava, luego se pone ya con su atado de dulce, canelita, ¿verdad? A 96 kilómetros de la capital, esta entrada le da la bienvenida a quien desee comprobar que los jocotes no solo se comen con sal, alhuaste y chile. Un municipio que espera la Semana Santa no solo por las tradiciones religiosas, sino por el arte culinario de sus amas de casa, que convierte en el jocote el toque principal de toda comida. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero, Hechos. Gracias Julio por tu interesante nota y mañana a las 8 de la noche. Buenas noches.